Bolivia abre los ojos y denuncia cualquier tipo de violencia para erradicar la misma. Es importante que usted deje de hacer lo que está haciendo porque vamos a hablar de este tema tan importante que la red Bolivision a nivel nacional está en esta campaña. Voy a saludar a Ana Paula García de la Casa de la Mujer que nos acompaña hoy porque es lamentable cada vez tener que ver, tener que escuchar la agresión hacia las mujeres. Ana Paula, gracias por estar con nosotros hoy. Muy buen día. Realmente en primer lugar creo que es súper importante poder tener espacios como estos donde nos permitan mirar, reflexionar, porque si nos vamos al número frío podemos decir 24.918 denuncias, 52 feminicidios, cada 3 días y 4 horas matan a una mujer en Bolivia. Pero tenemos que mirar que hay detrás de cada hecho de violencia, tenemos que mirar cuál es el impacto que tiene la muerte de una mujer, que una mujer esté en una situación de violencia para el país. Y podemos mirar como hemos visto el caso que ha salido y se ha viralizado en redes sociales y decían ¿por qué la mujer no denuncia? Y nos preguntamos esa situación y muchas veces es fácil o cómodo poder juzgar o poder dar alguna opinión de un caso que tenemos cuando vivimos en una sociedad completamente machista donde todavía se genera muchísima impunidad. De los hechos de violencia tenemos que mirar de las más de 24.000 denuncias cuántas realmente encuentran una respuesta efectiva por parte del Estado. Una respuesta rápida, ¿no es cierto? Una respuesta rápida, necesaria y hoy también yo quiero aprovechar este espacio porque todos podemos recordar el caso de María Isabel Suárez. De la mujer que salió huyendo a Estados Unidos, donde grande ha sido nuestra sorpresa de que ese caso se dictó sobre seguimiento. ¿Qué quiere decir? Que los fiscales que miraron la causa no encontraron pruebas. Habiendo videos, viralizándose toda la situación que hemos visto y que hemos sido testigos. Y esto hace que la mujer... El tipo se dio a la fuga como si nada y ahora se dicta sobre seguimiento. Y vamos a impugnar esa resolución del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque dicen que los videos donde el tipo agrede a la señora, agrede a su hijo, no tienen veracidad. Ana Paola, ¿y cuántos casos más hay de estos, no es cierto? Pero así, puntual, una mujer que sufre un golpe, el primer golpe, ¿esto la hace una posible víctima de feminicidio? Por supuesto, porque el feminicidio es la violencia extrema. Y cuando a esa mujer que nosotros le decimos, abra los ojos, denuncie, rompa el silencio, acude a esa instancia judicial y no encuentra respuestas efectivas, después de más de un año que está afuera del país, que ha dejado su vida, ha roto su círculo de vida a esa mujer, ha alterado su círculo de vida para protegerse, para proteger a sus hijos, el Estado le dice, no hubo delito. No hubo delito, jamás se pudo evidenciar la violencia. Entonces, ese caso, como el de María Isabel, se convierte en un caso emblemático. ¿Por qué? Porque la mujer que está mirando, que esa mujer no tuvo justicia, a pesar de haber habido videos, a pesar de que las víctimas tienen que salir ante una pantalla, llorar para que realmente le crean que está en una situación de víctima, que está pasando por un hecho de violencia, no encuentra justicia. ¿A qué se expone una mujer víctima de violencia? Que no denuncia, ¿no? Por supuesto. Que no denuncia se expone a un riesgo permanente de que su vida pueda terminar en un feminicidio. Y es por eso que nosotros repetimos siempre que la primera intervención que realizan las autoridades llamadas por ley dentro de esa ruta tortuosa para que busquen justicia es de vital importancia. Poder dictar medidas de protección reales que vayan a proteger su vida, pero sobre todo el principio de veracidad de las víctimas. Si yo desde el inicio no le creo, si yo desde el inicio la juzgo, si yo desde el inicio la vuelvo a vulnerar y la vuelvo a revictimizar, ¿qué va a suceder? No solamente eso va a generar un impacto para la vida de esta mujer, donde incluso puede llegar al suicidio. Total. Si es que no llega a un feminicidio. ¿Pero qué pasa con las familias? ¿Qué pasa con los familiares? ¿De qué maneras podemos ayudar si vemos este caso? El apoyo dentro del primer círculo de confianza es de vital importancia. Que nosotros podamos escuchar, podamos brindar una mano, las podamos acompañar, porque caminar por esa ruta de la violencia es difícil. Cuando vamos a la FECB, muchas veces hay personal maravilloso, como siempre lo decimos, pero también hay personal que no le interesa el tema de la violencia. Cuando vamos a las defensorías de la niñez y están cerradas o no hay personal, cuando vamos al Ministerio Público y la fiscal me dice que no hay las suficientes pruebas pese a haber videos y a ver todo un cuadernillo de investigación, eso genera impunidad y la impunidad genera más feminicidio. Y mientras este Estado y esta Bolivia no logren entender, ahora que estamos en mes patria y todo el mundo habla de amor a la patria, bueno, pues las mujeres somos el 50% de este país. Entonces tenemos que utilizar políticas públicas también para proteger al 50% de este país. Indudablemente hemos avanzado en normas, en leyes, somos campeones y campeonas. Como ciudadanos, Ana Paola, ¿cómo podemos ser parte de esto? ¿Cómo podemos abrir realmente los ojos y tratar de evitar tanta violencia? Necesitamos intervenir y necesitamos actuar ante los hechos de violencia. La simple intervención de una persona externa puede evitar un hecho de feminicidio. Denunciar, mirar, saber que la violencia es un delito como tal y por ende me corresponde y es mi responsabilidad también de mi denunciar. Pero sobre todo necesitamos de saber que todo hecho de violencia tiene que tener una consecuencia, tiene que tener una sanción y se deben de empezar a sancionar. Como este último caso que se fue a un juicio abreviado, existe una sentencia de tres años, pero ¿qué pasa luego de la sentencia? Porque ella no denunció, porque la mujer no quiso denunciar. Pero el Ministerio Público en este caso actuó de oficio, la policía actuó de oficio. Entonces como estos casos se dan, se tienen que dar en todos, no solo por el hecho de que el caso se hizo viral, sino la protección tiene que ser para todas las mujeres. Bien, Ana Paola, muchísimas gracias. Y miren, nosotros acá tenemos este sticker que usted lo puede encontrar en todo el país, de verdad, donde puede estar el QR, lo puede escanear ya mismo. Y miren los números de teléfono al que usted puede denunciar, al que usted puede acudir, porque realmente en todo el país hay personas que pueden darle una ayuda. Bolivia, abre los ojos. Abre los ojos.